¡Hola chicos! Nosotros somos Clicks Y este es nuestro primer videoclick cultural Esperemos que disfruten Estamos en Paseo de la Reforma En la Expo de Culturas Amigas Bueno, en fin de esta expo Nos encontramos la mejor de las culturas De los diferentes países del mundo En esta expo podrás encontrar Todo lo que es arte y gastronomía Sobre los diferentes países ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!